21 de septiembre, 2011, ha nacido la bebé y su hermanita, Kiarita, Cassandra, aporte el decador. Muestra el vestidito que le has comprado a tu hermanita. Qué bonito. Qué bonito. Hello Kitty. Mi bebé, mi Kiarita. Qué bonito. Mamá, tú estás bien, mamá, yo. Mamá, estaba Kiarita extrañada. Pon ahí a su bola. ¿Eso es aquí? Kiarita guarda los regalos de su hermanita. Hermanita bonita, como Kiarita. No, no se me dio mi hielo. Kiarita, Kiarita, tú, porque te has ganado por acá. No más ir a la barrería. Ay, yo estoy fredado por mí. Estaría tu voz. Se te ve muy bien. Sí, entonces. Porque está más dolorido. Y ya te veía todo el mundo. No, tú tienes que hacer pata natural. ¿Viva? Sí, pata natural. Ya no te quedas ya, este, digamos, en... Sí, pues, sí, no te veo bien. Y bonita. Y ya la bebita va a descansar.